Todo lo que aprendió para formarse es lo que hoy día quiere transmitir a otros. Mujer Marca Copú resalta el valor y la responsabilidad de nuestra líder entrenadora. Mi deporte es un deporte duro, crea carácter ante la adversidad, en caerte muchas veces y volver a levantarte. Tuve muchos entrenadores varones muy buenos, pero en esta verdad, en esta faceta en que estoy ahora, soy entrenadora de jóvenes varones y mujeres. A Jessica yo le agradezco que siempre estuve ahí bien fuerte para entrenar y sentirme mejor cada día. Ella me ha ayudado a crecer en el deporte y como persona. No es casualidad que trabajo en el lugar donde crecí, me desarrollé y puedo a través de mis experiencias transmitir, ayudar a tantas personas, a tantos jóvenes, a tantos atletas que vienen a buscar una respuesta. No me cierro a ninguna puerta. Estoy disponible para la juventud y para el deporte del país.